Dispuesto entre la gente, como un superviviente Sentado ahí al final el autobús Finales de noviembre, miradas diferentes Pero quien me iba a decir que fueras tu El 13 paraba y no me di ni cuenta El mundo giraba, te fuiste esquivando la puerta No encuentro la forma de parecerme a otra multitud No vuelvas más a cambiar el sitio a cada pieza A enamorar es de una vista No vuelvas más a reinventar el ritmo de las cosas Y si me canso de esperar Y mire yo solo al baile Porque me quiero como nadie Más vale nunca que tarde Que yo el amor no lo entiendo a mitad Y es que vaya bien Por esta vez que iba a saber Lo digo hasta luego riendo Tus pasos en falso Me miras del lado Yo ya no me pienso quedar El miedo Fue quien caja ciego Hacía tu debilidad Que me dejé escapar El 13 paraba y no me di ni cuenta El mundo giraba, te fuiste esquivando la puerta No encuentro la forma de parecerme a otra multitud No vuelvas más a cambiar el sitio a cada pieza A enamorar sin avisar No vuelvas más a reinventar el ritmo de las cosas Y si me canso de esperar Y mire yo solo al baile Porque me quiero como nadie Más vale nunca que tarde Que yo el amor no lo entiendo a mitad Y es que vaya bien Por esta vez Y vas a ver No vuelvas más A cambiar el sitio a cada pieza A enamorar sin avisar No vuelvas más A reinventar el ritmo de las cosas Y si me canso de esperar Y mire yo solo al baile Porque me quiero como nadie Más vale nunca que tarde Que yo el amor no lo entiendo a mitad Y es que vaya bien Por esta vez Y vas a ver Te digo hasta luego riendo